Este encuentro fue el cuarto encuentro a nivel provincial, que los chicos participan. Nosotros fuimos con 13 chicos, más acompañantes y personal que participa conmigo del departamento cadetes, que sería la parte de la organización. Más o menos fuimos 20 personas. Fue sábado y domingo mediodía. En primera instancia hicieron trabajos de integración, grupal, juegos, como para conocerse y que los chicos de los cuarteles se conociesen. Después a la tarde, el sábado a la tarde, el cronograma siguió con una teoría de lo que es protección personal, e indumentaria protectiva, que lo dio mi compañera, de acá de General Pico, y después una práctica de estructuras colapsadas, que a todos los chicos les gustó mucho, porque es más a lo que hace... no fue teoría, digamos, fue teoría, pero fue en el lugar de la práctica y es lo que más los atrapa a los chicos. Y el domingo se terminó a la mañana con un teórico práctico de ventilación. También trabajaron con agua, en lo que es una estructura, así que bueno, fue bastante completo el cronograma de los chicos. Se localizó en Jacinto Arauz, y las localidades fueron General Pico, Bernardo Larraudé, Alpachiri, San Martín, Gunifreda, Realicó, Embajador Martini, Ingeniero Luigi, bueno, varios cuarteles. La verdad que año a año se han ido sumando cuarteles que han ido incorporando cadetes. Nosotros por ahí tenemos un número más grande de chicos, pero bueno, también la localidad, o sea, la ciudad es grande. Los chicos, los otros cuarteles, aunque sea uno, dos o tres chicos, han ido sumando y eso es importante también para lo que es la institución, las instituciones. ¿De qué edades de los chicos estamos hablando? Las edades son de... nosotros particularmente tenemos en este momento, este año se incorporaron chicos de 16 y 17 años, hasta 17 años, que es lo que el reglamento nos habilita a nosotros. El objetivo es incorporar chicos, formar bomberos. Yo siempre digo que por ahí los chicos que salen de la escuela de cadetes son, digamos, se habitúan más a lo que es la vida bomberil, o a lo que es el cuartel en sí, a lo que es esta profesión. Pasan muchas más vivencias porque tienen más tiempo dentro, una permanencia más dentro de la escuela. No es, digamos, el curso por ahí de aspirantes que están menos tiempo, 8, 11 meses. Entonces, tienen más tiempo, es más lento. En general, llegan bien y se integran muy bien al momento de cumplir los 18 años y que es el momento que ellos están ya formados para ser bomberos.